Un, dos, diez y... Si a cada paso de tu camino te encuentras solo o estás perdido Abre las puertas de tu corazón Llena, llénate de vida Llena, llénate de su vida Con esperanza, con alegría Con buen humor, en compañía Atrévete a abrir tu corazón Llena, llénate de vida Llena, llénate de su vida Llénate de vida Tu vida Llénate de vida Tu vida Llénate de vida Mi 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 vida